Música Amigas, amigos, son las 8 y 9 minutos de la mañana De mediante vamos a seguir con nuestro programa aquí con Sergio Y a esta hora vamos a hacer una conexión con Ecuador Tenemos allí ya, pues está con nosotros el colega Hernán Zamaniego Allá en Ecuador y por supuesto le agradecemos primero que nada a Hernán Habernos permitido conversar contigo a esta hora de la mañana Y darnos a conocer lo que está pasando en estos momentos O por lo menos las noticias más recientes de lo que ha pasado en Ecuador Con respecto pues a esta situación tan delicada que se está viviendo en este país Buenos días, Hernán Hola, ¿qué tal Sergio? Muy buenos días a todos sus oyentes, sus televidentes allá en Estados Unidos Bueno, acá la situación es bastante complicada, ¿no? Hay una alta tensión, estamos ingresando hoy al séptimo día de paralización continua Por parte de varios sectores populares que se han organizado para protestar en contra del gobierno nacional En contra del presidente Lenín Moreno para que derrogue el decreto 883 Que permite eliminar el subsidio a las gasolinas extra, ecopaís y el diésel El diésel es utilizado por los transportistas casi en un 60% y las gasolinas un 40% El paro inicialmente empezó con el sector de los transportistas el día jueves Que exigían la derogatoria de este decreto Pero después, una vez que se levanta la paralización de los taxistas Se suma el sector indígena, no solamente el de las sierras sino también el de la Amazonía Que ahora están ya en la capital de la República Ayer se tomaron alrededor de 30 minutos Lograron romper la barrera de la policía y el ejército E ingresaron al Parlamento por alrededor de 30 minutos Y luego fueron desalojados por parte de la policía Hoy está convocado a un paro nacional por el Frente Unitario de Trabajadores Que se suman los taxistas, se suman los transportistas de las siete ramas Que funcionan en el Ecuador Y eso obviamente va a provocar un caos Las ciudades, las ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca prácticamente están aisladas No hay acceso por ningún lado Hay movilidad solo interna pero externa hacia los cantones, hacia los lugares cercanos No hay movilidad porque está absolutamente todo cerrado Ayer el presidente emitió un decreto 888 Que permite declarar, dentro del estado de excepción que ya lo dictó hace tres días Se declara el toque de queda para lo de 8 de la noche a 5 de la mañana Donde no se puede ningún grupo acercar a aeropuertos, puertos, a locales institucionales De el Ecuador para realizar ningún tipo de manifestación El que lo haga simplemente será detenido y puesto a órdenes de la justicia Porque en un estado de excepción Y dentro de este estado de excepción el toque de queda Que es el que lo vivimos después del año de 1985 Un segundo toque de queda es el primero después de este año Porque en el 85 se declaró este estado de excepción Cuando estábamos en guerra con el Perú En la presidencia del exmandatario fallecido ahora Sixto Durán Ballén La situación es tensa Ya existe desabastecimiento en las principales ciudades No hay gas, acá no tenemos gas de distribución general Si no se compren las bombonas de gas Es de 16 kilos Cuesta también, es de subsidiado Este es el subsidio mucho más delicado que tiene el Ecuador Las protestas, la pregunta es ¿Por qué se protesta tanto ante la eliminación de un subsidio? El subsidio se ha mantenido durante 40 años Aquí en el Ecuador 40 años se ha mantenido el subsidio Y el gobierno de Lenín Moreno decide eliminarlo ¿Por qué se lucha tanto? Se lucha tanto porque es como una conquista social Haber alcanzado este subsidio para las gasolinas ¿Por qué? Porque el Ecuador es un país petrolero Y al ser un país petrolero Se dice que obviamente se tiene que por lo menos subsidiar a la gente Ahora, la versión del gobierno es que no se puede mantener un subsidio A todos, al que tiene un carro de alta gama, de alto costo Y también a la persona que se dedica a trabajar con su vehículo Que es necesario para su convivencia Si el gobierno lo que dice es que quiero yo focalizar ese subsidio A los que realmente necesitan Y ahí viene el problema Entonces, ¿qué hacer ahora? El gobierno nacional, anoche justamente El presidente Lenín Moreno en cadena nacional Dice, extiendo mi mano para dialogar Pero no dice que va a suprimir el decreto Es decir, eliminar el subsidio Bueno, de eso aseguró que no lo va a hacer No, no lo va a hacer Ayer el presidente dijo No va a renunciar bajo ninguna medida Ninguna decisión Y va a mantener el decreto En cambio, los indígenas Los sectores organizados dicen Está bien, dialoguemos Pero elimina el decreto Entonces, ahí viene el problema Ahora, por supuesto También desde hace ya un buen tiempo Se ha hablado de la presunta injerencia De Rafael Correa En estas manifestaciones Que tiene como objetivo Por supuesto Según lo que se ha planteado De hecho, ayer el propio Correa lo decía Que su interés sí era llegar a ser Otra vez presidente de Ecuador O por lo menos lanzarse como candidato A unas posibles elecciones ¿Qué se dice al respecto Luego de incluso que el propio Moreno Informara, dijera que Detrás de estas manifestaciones Por lo menos las violentas Estarían presuntos O grupos ligados a Correa Incluso nombró a Maduro En todo esto Ahora, ayer El presidente de la República Ratificó que existen pruebas Y hoy en la mañana El gobernador de la provincia del Guayas Que es la provincia más grande del Ecuador Donde hay el foco Este momento de alta tensión Donde podrían llegar los indígenas Y donde está ejerciendo La sede presidencial El primer mandatario Lenín Moreno Lo traspasó de Quito a Guayaquil Entonces, la situación va En ese sentido Decir que ellos dicen tener Pruebas de que el presidente Expresidente de la República Que gobernó desde el 15 de abril del 2007 Al 24 de mayo del 2017 Tendría fuerte influencia En los líderes sociales Políticos de acá del Ecuador Ahora, ¿Cuál es el respaldo político Que tiene Rafael? Correza Es alto Es muy alto Ha bajado significativamente Con las denuncias de corrupción De aparente corrupción Que se llevó Según lo que dicen las denuncias Más de 35 mil millones de dólares Pero no se le ha podido justificar No se le ha podido encontrar Solamente algunos datos Que tienen que ver con Odebrecht Que obviamente ahora está la justicia Exigiendo su devolución Y ha logrado la devolución De únicamente 20 millones de dólares De los 35 mil millones Que dicen que se ha desaparecido En los 10 años Donde lideró el presidente Rafael Correa Ahora, su base política es fuerte Una de ellas como experiencia Y como evidencia Es que la provincia de Pichincha Que es la segunda más grande del país Ganó una cercana a Rafael Correa Ahí tiene concejalías ganadas Cuando no se pensaba que iba Tenía posibilidad de tener autoridades En los gobiernos seccionales Entonces, la base política De Rafael Correa es altísima Y ellos son los que están En algunos casos Están saliendo a las calles Y obviamente liderando esto ¿Cuánto puede influir Rafael Correa en esto? Muchísimo Muchísimo porque simplemente Pues hay gente que todavía Valora su trabajo Que ha realizado acá en el Ecuador Algunos lo valoran Otros lo critican Pero es parte de un proceso De desgaste En el tema de los 10 años Ahora Rafael Correa Y Nicolás Maduro Son amigos Muchos años Muchísimos años A tal punto Que hace dos semanas Lo hizo una entrevista Personal Personal En el Palacio de Miraflores Correcto Donde se demostró Absolutamente su amistad Que estaba más firme Que nunca Hace pocos minutos Maduro dice que En Ecuador Acá en Ecuador Pensamos que él mueve las barbas Y ya está influyendo En Rafael Correa Y en las manifestaciones En el Ecuador Ahora Hace pocos minutos También Rafael Correa dice Si es que es necesario Volver a ser candidato La situación se polariza Mucho más ¿Por qué? Porque Lenín Moreno Fue el vicepresidente En sus dos periodos iniciales De Rafael Correa Y en el tercer periodo Es Jorge Glas Que en este momento Está en la cárcel Acusado De ser el líder De la corrupción Durante el gobierno Del presidente De la república Rafael Correa Ahora expresidente ¿Dónde está Rafael Correa? Dicen que está En Barquisimeto En Venezuela Rafael Correa Hace pocos minutos Dice que no está allí Tampoco dice Dónde está Claro Entonces La situación está así Es muy tensa acá No sabemos Qué va a pasar Acá ahora El Ecuador Tiene tres opciones Según mi criterio La una Es que pueda derrogar Derrogar el decreto Segundo Presentar la renuncia Del presidente Presentar su renuncia El presidente de la república Y tercero La más peligrosa Es enfrentar Ya con la violencia Con las fuerzas armadas Y la policía Porque aquí hay problemas De desabastecimiento En la quinta ciudad Más pobrada Del Ecuador Que es Zambato Los indígenas Cortaron el servicio De agua potable Hay saqueos En Quito Guayaquil Y Cuenca Donde la delincuencia Grupos organizados Están tomándose las calles Y sacando Todo a su paso Ahí se vuelve Una anarquía total El país Y obviamente En algún rato Habrá que tomar La decisión definitiva Claro La salida Bueno Parece ser Que está Digamos A esta crisis En estos momentos Hernán Parece estar No tan cerca Como muchos piensan ¿No? Te consulto Hay muchos detenidos Hay heridos En estas manifestaciones Y te consulto Acerca Porque ayer Veía unas declaraciones Del vicepresidente Donde afirmaba Que entre los detenidos Habría incluso Venezuelanos Que habrían manifestado O ha participado En estas manifestaciones ¿Qué información Tienes al respecto Hernán? A ver En la primera En el primer corte En la primera información Del ministerio de gobierno Acá Se informó De 230 detenidos Y anoche El ministerio de gobierno Anunció 97 detenidos Solo ayer En las manifestaciones De Quito Guayaquil y Cuenca Que son las tres ciudades Principales Y dentro Y dentro de estos detenidos Está Yofre Poma Que es asambleísta Correísta Que está Aparentemente Liderando las manifestaciones En sucumbíos Donde se Suspendió La explotación De petróleo Y dentro de ellos También está El prefecto Amado Chávez De esta misma provincia También Correísta Que está Ya vinculado En el ámbito De la De la justicia Entonces La situación Va por allá El tema De los heridos No hay una información Muy clara De lo que De lo que representan Los heridos A nivel nacional Acá En nuestra región Cerca de la ciudad De Cuenca Se denunció La presencia De la muerte De una persona Pero después Se descartó Porque al parecer Un vehículo Por huir Por llegar a su casa Evadió El paro Y no se dio cuenta Y atropelló A una persona Que al parecer No estaba dentro De la manifestación Así está un poco Son 97 detenidos Y dentro De los venezolanos Si hay Hay personas Que han sido detenidas Pero más bien En el sentido De que estaban Aprovechándose Algunos Actos delictivos Que se han cometido Es decir Que para poder Que puedan pasar Hasta caminando Haciendo el conocido Trasbordo De lugar a otro De lugares Donde están cerrados Estaban cobrando dinero Y eso obviamente Pues es un delito Que fue sancionado Por la policía Y ahora están En manos de la justicia ¿Cuántos son? Todavía no hay Una información Ok, exactamente Pero por lo menos Ayer hubo 94 detenidos De informados 97 97 Según la información Del Ministerio de Gobierno Ya Decías que para el día De hoy Se espera Pues más controversia Tomando en cuenta De que El paro continúa La situación Pues sigue siendo Bien tensa Tanto en Quito Como en Guayaquil Como en Cuenca Quizás que son Las zonas Más Delicadas ¿No? En estos momentos ¿Qué expectativas hay Para lo que pueda ocurrir En el día de hoy Hernán? Bueno Más que expectativa Hay una altísima Preocupación Y me imagino Que la tensa calma ¿No? Muy fuerte Muy alta La calma Es muy tensatísima Y más que nada Porque acá Se acabó el gas No hay gas No hay donde comprarlo Porque El transporte De gas Que se lo realiza A través de tanqueros No pueden pasar Por las vías No pueden Y al no haber gas No se puede cocinar Correcto No se puede cocinar No se puede utilizar El calefón Para bañarse No se puede utilizar La secadora No se puede No se puede Incluso en algunos En algunos sitios También realizar La producción La producción en sí Entonces la situación Se vuelve muy tensa Ahora Se anuncia a través De los taxistas Que podrían volver A cerrar las vías Y eso sí Ya es prácticamente Complicadísimo Las clases Están suspendidas Durante siete días Porque no hay condiciones Obviamente Ante esta situación De paralización No hay cómo llegar Lo que Lo que hemos visto Ya eso como un criterio Personal es que la policía Y el ejército No tienen la intención De enfrentarse A los manifestantes Solamente tratan De evitar De que obviamente Se tomen Y que la violencia Se genere En el país Esa es la disposición Del presidente Ojalá no podamos Ojalá no tengamos Que contar muertes Hoy Pero la situación Se ve así Muy delicada Para el país Muy difícil Y eso obviamente Pues provoca El malestar De los ciudadanos Que somos 17 millones Ecuatorianos ¿Qué dicen Los analistas Hernán De lo que Finalmente Pudiera hacer El presidente Moreno Terminará Quizá Cediendo Para poder Calmar los ánimos Digo Cediendo En las peticiones De poder Echar para atrás Este subsidio Buscar otra salida Porque No sé No le veo otra A menos que Renuncie a su cargo Exacto Es que no hay No hay otra salida De enfrentar A la manifestación Renunciar O retirar El decreto No hay otra opción De mi punto de vista Que coincido contigo Pero ahora El tema va En que El presidente De la república Es un político Que llegó A ser primer Mandatario Bajo el apoyo De Alianza País Liderado por Rafael Correa Él ha dicho Que es un gobierno De transición No tiene Ningún interés Político De Estar En alguna Candidatura Para el próximo Año De las elecciones Generales Presidenciales Entonces es Una persona Que simplemente Dice Yo Voy a cambiar Esto Está cambiando Es decir Eliminando el subsidio Para que esos Mil cuatrocientos Millones de dólares Que se destinan Al subsidio Sean Que permitan Equilibrar Las finanzas Públicas Que tiene Un déficit Muy alto Hay que recordar Que últimamente El Ecuador Pidió dos mil millones De dólares Pero eso no alcanzó Para poder avanzar A pagar A la burocracia Hasta finales De año Entonces es un político Para responder A tu pregunta Que no tiene Un futuro Para las próximas Elecciones Y él Y él ha dicho Yo quiero dejar Arregladas Las cosas Y esta es Mi última palabra Ayer volvió A ratificar No va A derogar El decreto En cambio Los manifestantes Dicen Nos aceptamos A derogar Pero derogue El decreto Entonces la situación Es muy complicada Porque la posición Del presidente De la república Que ha sido criticado Muy fuertemente Diciendo que no tiene Un poder de decisión Ahora toma Esta decisión Y la vemos Muy fuerte Muy fuerte Como por ejemplo Cuando dijo Julián Assange Se va Se va porque se va Y tomó esa decisión Y se fue Julián Assange De la embajada ecuatoriana Después de recibir El informe Esta misma decisión Cuando dijo Que el país Dialoga Empezó a dialogar Con todo el mundo Cuando dijo Que el presidente De la república Lo espiaba Y rompió Todo lazo Con Alianza País Con los grupos Que le respaldaban A Rafael Correa Tomó esa decisión Entonces yo no le veo No le veo Por ese lado Estamos midiendo Fuerzas Claro El gobierno Mide fuerzas De estado De excepción Siguen protestando Ahora toque de queda Acá en cambio Dicen A ver No quieren dialogar Se toman las instituciones Y ahora vamos a Quito Quito el presidente Dice me voy a Guayaquil Cambio de sede Ahora dicen los indígenas Vamos a Guayaquil Y ahora Guayaquil Está Es la ciudad más grande Del país Está uniéndose Para evitar De que ingresen Los indígenas Estamos Como tú decías Hay un choque Hay un choque De fuerza Un choque terrible Y esto no va a acabar Hasta que se tome una decisión Hasta que haya realmente Allí una negociación Ahí si cabe un diálogo Efectivamente Ahora Aquí hay el diálogo Pero para dónde El diálogo Si es que los indígenas Ceden posiciones Podríamos hablar De que Los indígenas A ver Vamos a focalizar Para todos ustedes Me imagino Focalizar El subsidio Para ustedes Y levanten la medida Podría ser una opción Claro Porque el presidente Dice No voy a Y prefiere Renunciar Clarísimo Yo renuncio Pero no quito el decreto Así está la situación Mi querido Jorge No te agradezco Muchísimo Y por supuesto Y conoce De todo lo que ha ocurrido Pues nos hace Que eso Entender más Y comprender más Además Las dos partes No es un tema Nada más político Es un tema también De social Y bueno Comprender un poco Y conocer todas las aristas De este caso Un fuerte abrazo Hernán Y seguimos en contacto Gracias Sergio Un placer Gracias por el tiempo Buenmente Amigas amigos Una pausa En revés Seguimos con más De al día José Antonio Gracias por ver el video